En un ambiente en el cual todos nosotros tenemos la posibilidad, el cooperativismo viene a ser la manera de compartir, rompamos los egoísmos para ver a la otra persona tan capaz de realizarse como lo soy yo y como lo somos todos. Aquí pensamos en común, aquí somos una familia, aquí somos un pueblo y aquí se vive la solidaridad, el cooperativismo. Para mí Argelia es un pueblo de fe. Argelia es un pueblo de campesinos, un pueblo de arrieros. Un pueblo donde la panela, el café, el cacao y algunas otras variedades de productos marcan la pauta de la economía de esta tierra precisamente. Aquí usted siembra maíz, siembra frijol, siembra café, siembra caña, de todo lo que usted quiera sembrar. El bien común prima sobre el bien particular. De modo que trabajar por nuestra casa común es algo que nos conviene a todos. La solidaridad en Argelia tiene muchos matices y tiene muchas características. Es un pueblo que supo unirse ante el dolor para llorar, pero luego para levantarse y ayudarse los unos a los otros. Y podemos decir que uno encuentra en las veredas la unidad de cada familia, las juntas de acción comunal, proyectos solidarios aquí dentro del mismo municipio, una empresa de confecciones, una granja liderada por Madres Cabeza de Hogar, un proyecto de reciclaje liderado desde la Casa Pan y Vida con las hermanas Carmelitas y la parroquia. Y es un pueblo de un coraje y de una valentía tan grande que podemos decir hoy está viviendo una nueva historia. Anoche, precisamente, estábamos inaugurada la obra de la cooperativa Pío XII que llegó al municipio. Y en ese proyecto cooperativo se está involucrando un numeroso grupo ya de personas de nuestra comunidad y de familias. de verdad que nos sentimos felices, alegres, que tengamos la oportunidad de incrementar nuestra base social con personas humildes, personas que tienen fe en este modelo de desarrollo económico y social, que tienen fe en el cooperativismo como una forma de cambiar el mundo, de cambiar la historia del mundo. Es que es la primer cooperativa que yo veo aquí en nuestro municipio. Usted ahorra y en vez de sacarle plata de lo que usted ahorra, no te va aumentando la cuentecita. Entonces es lo que necesitamos nosotros. Plantearle al pueblo de Argelia una cooperativa es plantearle la posibilidad de una asociatividad. Es plantearle al campesino la posibilidad de que todo no se puede gastar, de que hay que invertir y que una buena inversión está precisamente en una cooperativa. porque desde la cooperativa todos nos beneficiamos, todos los socios. Y la cooperativa nos lleva a nosotros a desarrollar proyectos comunitarios. Hoy al igual que hace 60 años, el padre Alberto Enao Valencia fue el fundador de la cooperativa PIO2. Y hoy podemos decir con toda contundencia de que el fundador de la oficina PIO2 en Argelia es el padre Samuel. Un aplauso para él. Hay una esperanza y hay una ilusión para Argelia, para esta comunidad en la cooperativa. La esperanza está precisamente en que nos pongan en proyectos y en posibilidades nuevas y diferentes de asociatividad. De modo de que es una esperanza, es una ilusión, es una bendición para Argelia. Hace 60 años, está creada esta cooperativa PIO2. Hace 60 años, hermano. responde la cooperativa PIO2. Hace 60 años, am joins de nosotros a 20 años, Gracias por ver el video.